Para Ovasión del Sur.com, la web deportiva del Sur del Perú, estamos con David Llamoca Mancilla, un ajedrecista arequipeño que se viene desempeñando en este campeonato absoluto de ajedrez de la equipa. Dime amigo, ¿qué emoción te ha dejado ser partícipe de este campeonato de ajedrez donde has sido uno de los mejores ajedrecistas de la equipa que ha peleado por ser campeón absoluto de la equipa? Me siento muy feliz por estar en este torneo donde hay ganas maestros y niños, donde compito, me muestro su fuerza y aprendo más cada día. Dime, ¿el participar de este campeonato ha sido debido a tu continua preparación? No sé si nos puedas decir desde qué edad y por qué te empezó a gustar este deporte ciencia y en qué torneos has logrado competir. Desde los 4 ya me gustaba, me interesó. A los 6 ya me movía las piezas, a los 7 ya iba a torneos. ¿Y cuántas horas practicas al día el ajedrez? Actualmente me dedico más a mi estudio, a mi colega José Francisco de Asís, y aproximadamente 2 horas en el ajedrez. Y con toda esta trayectoria, ¿qué metas esperas lograr más adelante? Haciendo subir mi nivel de juego, mi tránsito y mi teoría. ¿Y admiras tal vez a algún ajedrecista de nivel internacional o nacional? Sí, a la de equipeño, pues no estoy hablando, sueño. Y además de practicar este deporte del ajedrez, no sé si te gusta algún otro deporte, alguna otra disciplina. Sí, me gusta mucho el fútbol, el básquet y el fútbol. ¿Quién agradece el apoyo constante en la práctica de este deporte? Es decir, ¿quiénes te alientan constantemente? Agradezco a Jesús por habernos creado, a mi cuerpo José Francisco de Asís, que han apoyado a mis padres, a la liga de ajedrez, a mis profesores, a siempre me han entrenado, a Miguel Magdalena, y a José Navarro, Javier Navarro. Bueno, deseamos la mejor de la suerte y que sigas triunfando en este hermoso deporte del ajedrez.